Asco, asco Ok, al parecer eso es ena Pero parecía otra cosa Admito que parecía otra cosa Es un tinte con el que se hacen diseños Y cosas así Que me encanta, pero al principio mal pensé Hola Así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar TikToks que se sienten ilegales Si les gustó este video, no olviden darle like Y también suscríbanse al canal Haciendo clic ahí abajito Y si, por ahora, vamos a comenzar No, si, que útil Miren como se aguanta el instrumento de cocina Amiga Triunfadora Esta señora va aquí caminando de lo más tranquila Dios mío, como eso no le pesa Y miren a la señora, se quedó mirando así La sandía Oh por Dios La sandía está toda guán No, 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 no Esto es ilegal, auxilio No, si, el que lleva la copa para allá Alaba La lanzó así Oh por Dios Ay, no, ya va El hoyo negro que es el fregaplato La verdad, esto es muy cierto Porque ese fregaplato no lanza cosas Y se le olvida que están ahí, mi amor Adiós Más nunca la vi Oh Dios mío Se está metido para la alberca Para la piscina ¿Quién es ese ser que está ahí, mi amor? Me fui, me devolví Esto está para TikToks aterradores que no deberías ver de noche Que amorcitos, estoy segura que ustedes ya han visto ese video Porque ustedes saben que aquí en este canal hay video nuevo todos los días Y si no lo saben, pues entérense Hagan clic y suscríbanse allá abajito para que no se pierdan ni un video Estén siempre entretenidos, nunca aburridos No, no, el tiburón Ay Dios mío Ay Dios mío No Náufrago Hasta aquí llegamos El tiburón así como que ¿Y para dónde vas tú, mi amor? Para ningún lado Yo me comí ya este barco El aperitivo No La señora aquí bañada Amiga, ¿qué te pasó? No entendí ¿Qué le pasó a esta señora? Siento que estoy que está preocupada Aló 911 Emergencia Uy, miren todas esas pizzas Mmm, qué delicia Uy, con el spray ¡Oh! ¡No! ¡No! Tú abres la pizza y hay un pollo adentro No, eso es ilegal Es ilegal Eso no debería existir Y dentro de la otra hay papita frita ¡No! ¡No! Voy a llorar En serio Es como Mmm, ok Pollo con papita frita está rico Delicioso Pero si tú te quieres comer una deliciosa pizza ¡No! Señor Señor, ¿qué está haciendo usted? Señor Alguien ayúdelo Por favor Explíqueme ¿Qué está sucediendo ahí? ¡Oh! Miren el desastre que hizo No puedo creer que nadie le dijo nada ¡Señor! Yo quiero gritar y decirle ¡Miren mijo! ¡Despiértese! A este mango dijeron Vamos a peinar esta Pepe Mango Mi amor ¡Oh, wow! Lo vamos allá para la peluquería Tengo miedo De verdad Que tan aburrido estás en tu vida Que te pusiste a hacer esto a la Pepe Mango De verdad Amigo Tienes que suscríbete al canal Claramente tú no sabes que aquí hay videos nuevos todos los días Hasta el mango lo maquillaron ¡Por Dios! No Si El contorno La ceja Se pasaron Pero ese mango quedó ¡Uh! ¡Uh! Con estilo Mi amor ¿Será que está mala esta leche? ¡Mmm! ¡Pabe! ¡Oh! Literal parece slime ¡Auxilio! No, eso es ilegal Amigo ¿Cómo llegaste a ese punto en tu nevera? Aquí estamos pendientes del chisme ¡Oh! ¿Qué es ese peinado que se hizo? Se pasaron Se pasaron ¿Qué estamos haciendo? No, 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 no A ver ¿Cuánta salsa le echa? ¡Oh! ¡No! ¡No! Esa persona eligió la violencia Dijo Toda la salsa Mi amor La pasta de dientes miniatura Odio Aquí vamos a agarrar Y échasela en cepillo ¡No sale! ¡Auxilio! ¿Por qué salió por arriba? Es como que la pasta de dientes Se hizo número 2 ¡Aaah! Uy, miren la tienda aquí de golosina ¡No! Señora, de verdad De verdad No, ¿por qué? Es que hay gente que le gusta molestar Aquí está limpiando el Louis Vuitton Y bueno, el Louis Vuitton ¿Cómo que no es muy original? Porque se está destiñiendo Ya no es el Louis Vuitton Ahora es solo el Vuitton Sin el Louis ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Cómo alguien puede grabar un video así? Con los tiburones dándole vueltas No, 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 no Yo estaría como que ¡Sáquenme! No tengo tiempo de hacer video Yo solamente tengo tiempo de pegar gritos ¡Auxilio! El maquillaje inspirado por la talazofobia ¿Qué fobia es esa? Los que vieron mi video que te dirán qué fobias tienes Seguramente saben cuál es Comentenme aquí abajo Porque la verdad yo no me acuerdo ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! No, siento que tú también tienes esta hipofobia ¡Aaah! No puedo ver eso ¡Ay, no, 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 no! ¡Auxilio! Ella es aquí normal con su cabeza Y de repente miren cómo le da la vuelta ¡Aaah! No, 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 no Eso es ilegal Ilegal Amiga, aquí ya revisate el cuello Tiene problema el cuello No, Sila Que no tiene cara ¡Oh, por Dios! Amiga, todo bien Ella se tiene que hacer su maquillaje ¡Ay, Dios! ¡Ay, no, no, no! Miren, ella está ahí de la más tranquila ¡Ay, qué bonita soy! Hasta que se ríe ¡Aaah! ¡No! ¿Qué le pasó en el diente? ¡Aaah! No, Sila Miren, la que se pone ese corset Mi amor Ese cuerpo se transforma Yo quiero un corset así ¡Ay, listo! Pues quiero que mis zapatos queden bien frescos Como nuevos Así que los voy a pintar Esto se siente ilegal Se siente como que la Nike No quiere que sepamos estos trucos ¡Ay, Dios mío! La que se va a lanzar para ir para el agua ¡Aaah! ¡No! ¡Qué miedo! ¡No, no, 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 no! Eso se ve como que está bien oscuro y bien frío ¡Ay, me muero! ¡Aaah! Y para allá arriba ¡Ay, Dios! Eso está como congelado ahora No, y el pobre camarógrafo Porque a él también le tocó lanzarse ¡Qué injusticia! ¡No, Silo! ¡Ejercicios para tu parte! ¡Ja, ja, ja! ¡El bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡El bebé como! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya no puedo más! Cuando le hace zoom a la luna ¿Qué hay ahí? ¡No, sí! ¡La araña! Yo creo que así es como se debe ver la luna Por allá, por Australia Esa gente en Australia Yo he escuchado que tiene muchas arañas Confírmeme si ustedes también han escuchado estos rumores ¡No, sí! Que lo van a afeitar ¡Ja, ja, ja! Amigo, no era una broma lo que te iban a hacer Más bien era un favor Ya que te quiten el resto del pelo ¡Oh, Dios! ¡La comida! ¡Ay! ¿Por qué la aplastó así? ¿Por qué? ¡No, no, no! Eso es ilegal Aquí, tomándole la foto al café No, amiga Lo estás haciendo mal Mira, esto es lo que tienes que hacer ¡No! Señor, ¿qué está haciendo usted? ¡Auxilio! ¡Ay, el búho! ¡Oh! No, espérese, ya va ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es esa? Eso es como que un espanto ¡Auxilio! Es un dementor Así se ven 10 años de natación ¡Oh! Esa espalda, Dios mío Miren cómo la tiene ¡Oh, por Dios! Pero, amiga, cuerpazo ¡Ay, miren al Michi! ¿Por qué le hicieron eso? ¡Ay, Dios mío! No, esto tiene que ser ilegal ¡No! Al parecer, el pobre Michi Le están haciendo cirugía Y está bajo anestesia Así que está bien Todo bien Pero, ¡ay, no! ¡Pobrecito! Le están poniendo lubricante en el ojo Más bien porque está bajo anestesia Para que se le mantenga hidratado Pero, ¡ay, Dios mío! ¡No, no, no! Se ve muy perturbante eso ¡Pobre Michi! Pareciera que le estuvieran echando Whatsapp en el ojo No, sí La rata gigante Amigo No hay necesidad de vestirse de rata Ya sabemos que es una rata ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo pareció eso así rosado? ¿Qué? ¡No, sí! La Peppa Pig No Peppa, de vuelta para abajo No, no, chao ¡Oh, Dios! ¿Cómo salió esa mano de la nada? ¡Auxilio! ¡Ah! La que tiene la mitad de la cara maquillada Sí, diva Poderosa Pero, miren esto Después muestra la otra mitad ¡No! Quedé traumatizada Esto es como la mamá Gotel en Rapunzel Nunca dejes que sepan Tu próximo movimiento ¡Oh, Dios! ¡Ah! Amiga, no gaste de esto allí Así Se ve que ella no paga la cuenta No, no, no Estoy muy perturbada por toda esta gente ¡Auxilio! ¡Uy! Miren cómo tiene esta cara de silicón ¡Oh! Parece otra persona literal Eso se ve muy real ¡Wow! Eso tiene que ser ilegal Ay, haciendo puntico por puntico ¡Uy! ¡Qué satisfactorio! ¡Oh, no! Se veía tan bonito ¡Oh! Ahora sí, tú que tú me vas a dar pesadilla ¡No! ¡Es miedo! ¡Auxilio! Eh... No, no, no Yo creo que por ahí yo no paso Yo mejor me voy por el otro lado ¡Adiós! No, sí Miren la rana ahí ¡Oh! ¿Qué le pasó a esa rana? ¿Alguien manda ayuda? ¡No, me siento 11 rana! ¿Aló? Todo sea por una foto No, amiga No, no Yo estoy más nerviosa No, no, no Yo como que mejor me quedo sin foto ¡Oh! Ella va ahí arrastrándose ¡No! Siento que me están sudando las manos ¡Ahí limpiando ese zapato! ¡Oh! Ahora le vamos a echar café ¡No! Tan limpio que había quedado el zapato ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡No! ¡Miren cómo quedaron, amiga! Si querías el zapato sucio Yo te presto lo mío ¡Uy! Esto está muy perturbante ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Se lo comió todo así, señor! ¡Ay! ¡Elevan a hacer el diseño de la Nike! ¡Wow! ¡Pero miren qué fashion! ¡Con pintura de uña! ¡Oh! Eso es tipex En verdad no veo ¿Qué pintura es esa, señor? Eso como que no pigmenta bien Dios mío No va a poder quedar bien marcado Por la marca ¡Pacho, mi amor! ¡Pacho! ¡Ay, corazón! No, pero que seas romántico, amigo Que seas romántico Que hagas tu corazoncito ¡No! Amiga, acepta que no te quieren No te quieren y ya Hagamos un corazón juntos, homercitos ¡Ay, aquí haciendo el diseño de uña! ¿Por qué? ¿Pero por qué te pegaste el hilo dental a la uña? ¿Cuál es la necesidad de hacer eso? ¡Ay, no! No, esto se va directo para diseño de uñas Que no deberían existir ¡Vámonos! Si no han visto esos videos, homercitos Tienen que ir a mirarlos Ustedes saben que aquí hay videos nuevos todos los días Aquí asegurándome que no se le vayan sus arañas Dios mío, parecen unas arañas Y se las va a pegar ¡Y se las arrancó! Esa mujer no va a estar feliz Aparte se las arrancó así como que demasiado doloroso ¡Oh! ¡Miren la diferencia de los ojos! ¡Amiga! ¡Cómo cambia el look! ¡Es otra persona! Aquí de lo más tranquila es su tren ¡Ajá! ¡Ay, aquí voy sentadita! ¡Siéntate a mi lado! ¡Ok! ¡Ah! ¡Bajararon! ¡Dios mío! Un poco agresiva, amiga Pero sí, ahí lo tienen Espero que disfrutara este video Nos vemos el próximo besos ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!